Y es que precisamente 17 niños y adolescentes migrantes no acompañados fueron retornados al país, derivado de la política migratoria cero tolerancia. 17 menores no acompañados fueron enviados de vuelta a Guatemala desde la frontera de Estados Unidos. Todos fueron enviados al albergue Nuestras Raíces a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Hasta el momento, todos han sido reclamados por sus progenitores. Ante esta situación con la niña inmigrante, el Procurador General de la Nación señaló que de momento la responsabilidad estará en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el momento de que más niños sean retornados, deberán buscarle un recurso familiar idóneo. El ente encargado de hacer valer algún tipo de derecho por parte de los niños que están siendo afectados es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros vamos a asumir la responsabilidad en tanto se pueda determinar niños migrantes no acompañados aquí en Guatemala, en donde se le dará el acompañamiento respectivo a efecto de poder localizar recurso familiar y poderlos ubicar en ellos, o en todo caso, pues brindarle la protección del Estado. Pero nosotros, con relación a algún tipo de acción legal, en este momento no se tiene que contestar.